Gracias por ver el video Gracias a todos Yo creo que estamos viendo algo muy importante Vemos como hay posiciones que son irreconciliables Esto en la ciencia ha ocurrido, no nos asusta para nada Ha ocurrido en inundarias ocasiones En la biología ha habido debates tremendos de estilos similares Es totalmente normal Y algo que yo le comenté a Julio Los científicos así son O sea, están convencidos de algo Y lo defienden y buscan evidencias de sus ideas Así es históricamente Así ha sido y así va a seguir siendo Quien da la objetividad en la ciencia no es el científico individual Es la comunidad científica Ahora fíjense que esta comunidad científica La que existe actualmente en el mundo Pues no está de acuerdo Hay premio Nobel o premio no Nobel Que dicen argumentos a favor de cada una de las posiciones Eso es lo que está ocurriendo Es algo tremendamente fuerte lo que está en juego Por los argumentos que dan los dos puntos de vista centrales que se exponen aquí Los que están de acuerdo en que se deben hacer transgénicos Porque consideran que esto va a mejorar la alimentación O va a mejorar la salud Y que no provocan daños O la otra posición Que esto no resuelve Y que al contrario puede ser muy dañino y muy peligroso Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer Es seguir haciendo investigación Y además si lo digo con el conocimiento de la historia de la ciencia Van a seguir cada uno trabajando para demostrar Que la posición que defienden es la correcta Y así es la ciencia Y así es como la ciencia avanza Y así es y así ha sido Y es algo Los dos señalaban Los dos biólogos Señalaban estos puntos Sobre las diferencias que hay hoy Acerca de la evolución Acerca del dogma central de la biología Que simplemente aclaro de pasada No es ningún dogma El nombre por supuesto que fue muy incorrecto Crick lo reconoció No es un dogma Es una posición de que La información genética puede pasar Hacia unos lados No hacia todos Etcétera Pero no es un dogma Pero lo cierto es que hay cambios muy importantes En la visión de la evolución de los seres vivos Hay una transformación tremenda Que hay que tomar en cuenta por supuesto En la visión de cómo evolucionan los seres Y declaro la importancia No solamente de lo genético Sino en general del ambiente Y esos avances que hay en la epigenética Por ejemplo Que como su nombre lo indica Están sobre la genética Controlando la actividad de los genes Prendiéndolos Apagándolos Etcétera Es fundamental Y se tiene que tomar en cuenta Se tiene que tomar en cuenta Muchísimos factores Pero bueno A mí me da muchísimo gusto estar aquí Esta idea Ha tenido mucho tiempo En el que se ha Ya se han hecho otras cosas Por la Academia Mexicana de Ciencias Aquí en la facultad Hemos tenido otros debates En los que también han participado Los diferentes actores Y esto tendrá que seguir Debatiéndose Tendrá que seguir habiendo evidencias Para cada uno de los lados Hasta que se resuelva Seguramente también Esto siempre ha ocurrido En la historia de la ciencia Se resolverá la polémica Y se verá Que tanta razón Hay en uno u otro En muchos casos de la biología Se han Las posiciones Se han encontrado Compatibles Y sumables O sea Eso vamos a ver Qué pasa ahí Como historiadora Y filósofa de la ciencia Igual que Julio Pues estaremos Muy atentos Y muy observantes De qué ocurre Tenemos algún tiempo Para preguntas Pero sí Quisiéramos Que fueran preguntas No participaciones O ponencias adicionales Porque no tenemos tiempo Entonces Tenemos que hacer Preguntas concretas Yo propongo Que hagamos Tres preguntas Que tomemos Tres preguntas Y que contesten Se las pueden hacer Directamente a alguien O que después De tres preguntas Puedan contestar De la mesa Los que Los que Consideren Que tienen algo que decir Tenemos micrófono Para las preguntas Por favor Para que Para que todos Escuchen la pregunta Y estamos en streaming ¿Verdad Julio? Estamos en streaming Entonces Si hay alguna pregunta Que nos quieran hacer Sí, no También pueden hacer Preguntas Entre los ponentes ¿Tú quieres hacer una pregunta? ¿Quieres hacerla? Pero Pero también Vamos a darle Sí Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Tres preguntas Y van a contestar Todos A ver Hola ¿Qué tal? Buenas Tardes Mi nombre es Omar Arellano De aquí De la Facultad De Ciencias La pregunta Es para El doctor Bolívar ¿Usted sabe Por qué Se Diseñaron Organismos Genéticamente Modificados Resistentes A un Herbicida Que De origen Viene De estos Servicidas Como el 2-4-D O el Agente Naranja Es decir ¿Es necesario Haber Metido Dentro De estos Paquetes Biotecnológicos Sustancias Químicas? ¿Se pueden Evitar? Hola Mi pregunta También es Para el Doctor Bolívar Zapata Y quiero Saber ¿Qué opina Acerca Del Genoma Fluido Y cómo La Epigenética Puede Alterar Las Características De un Organismo Genéticamente Modificado Bueno Aquí A la Derecha Pablo Noriega De la Facultad De Inquinería Y También Bueno Al que Me Quiera Responder ¿Ven Los Transgénicos Como Una Especie De Selección Natural Inducida Por el Hombre Para O sea Para Que La naturaleza El El De De Forma Acelerada Buenas Buenas Tardes Yo creo Que ya Son Tardes Son Dos Preguntas Una Para El Doctor Francisco Bolívar Proponen Los Transgénicos Entre Otras Cosas Para Que No Haya Uso De Agrotóxicos Para Que Haya Mayor Producción Y Para Que Haya Alternativas Frente Al Cambio Climático El Asunto Es Que Se Puede Hacer Agricultura Sin Agro Tóxicos Que La Producción Mayor De Alimentos En El Mundo Está A Cargo De Los Pequeños Productores Y Esto Lo Dice La FAO No Lo Digo Yo Y Que La Agricultura Industrial Ha Evidenciado No Haber Resuelto Los Problemas De Hambre En El Mundo Desde La Revolución Verde Hasta Nuestros Días Y Finalmente Que Las Alternativas Ante El Cambio Climático En El Maíz Es Evidente Que Las Están Dando Los Maíces Nativos Las Dos Propuestas Que Ustedes Hacen Con Los Maíces Transgénicos Para Nada Resuelven Problemas Como El Cambio Climático Entonces La Pregunta Es ¿Realmente Necesitamos Los Transgénicos? Y Al Doctor Flores Dos Cosas Una Decirle Que Su Preocupación En Relación Con El Cambio Climático Pues Ya Lo Digo En La Pregúntate No No Tiene Digamos Su Correlación Con Los Transgénicos Los Maíces Nativos Mexicanos Están Dando Soluciones Al Cambio Climático Constantemente Ya Hoy Estamos Viendo Estrategias Continuas En Este Sentido Lo Pueden Decir Personas Como El Doctor Serratos Que Si Están En El Campo Y La Otra Es Que Se Está Proponiendo Derechos Humanos Contra Ciencia ¿Qué Es la Ciencia La Que Tiene Que Determinar Es Es La Ciencia La Que Define Las Relaciones Sociales Morales Y Éticas En En Sociedad Esas Son Las Preguntas De Nadie Vamos A Escuchar Ahora Las Respuestas A Ver Por favor También Breves De Cinco Minutos Por Persona Por favor H Voy a H Tres Que Tres Tres H Tres H M H La Propuesta De Luz H H En el sentido de que con tantas letras que ha desarrollado Luis Herrera crecen en el fósito y no en el fosfato, entonces ahí vamos a movernos hacia un escenario en el cual ya no usamos insecticidas ni tampoco los insecticidas. Tenemos la oportunidad de movernos a acelerar y usar los insecticidas y los insecticidas de la infraestructura en general. En el sentido de México se siguen usando los insecticidas químicos para matar la sangre del insecto, porque no muestra el género, y por eso el cáncer que hay por el maíz, pues es como los insecticidas químicos. Y por el cambio climático, también en el libro mencionamos algunas oportunidades de tercera generación, plantas resistentes a la sequía, plantas resistentes a la posibilidad de usar una menor cantidad de agua. En cuanto al genoma líquido, perdón, al genoma fluido. Gracias. 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 Gracias por Богadán iniciatno. Gracias por dejarlo usar los insecticidas temos que summarizarnos. Y la propuesta de Luís por tener plantas que se han 해요. Eso ya no puede ser una propuesta revolucionaria negativa. Yo voy a mostrarle, se me hizo muy interesante la pregunta sobre selección natural. Entonces tengo acá un ejemplo fascinante de un estudio reciente en el cual, fíjense ustedes lo que se encontró, que un pequeño gen más introducido, y esta tecnología, porque el gen no se mueve en aislamiento, se mueve porque hay un interés detrás de producir un producto en el contexto de una agricultura industrializada, que es el gen, que es un gen de bacteria, está pequeñita la letra pero les voy a explicar los conceptos, es un gen que se aisló de una bacteria y que resulta que justamente por eventos de transferencia horizontal probablemente, o porque hay comunalidad en algunos genes que se han mantenido por restricciones que todavía no entendemos funcionales, este mismo gen con algunas diferencias está en algunas plantas y resulta que está en el amaranto, en el amaranto que es una especie mexicana y ahora sí que es algo así como la venganza de Moctezuma. Entonces, este gen que está ahí con la aplicación año con año y de grandes cantidades de glifosato, resulta que esto produjo la selección de algunos variantes de este gen que le dan la capacidad a las plantas de nada menos de metabolizar el glifosato, es decir, las vuelve tolerantes si en haber sido las plantas sujeto de la tecnología inicialmente. Hay un ejemplo de selección artificial muy fuerte que se introduce por la aplicación año con año de este glifosato y entonces se van seleccionando estas plantas con este variante de este gen que es bacteriano preponderantemente pero que se encuentra en el ADN en estas plantas y algo que todavía nos genera muchísimas preguntas pero que es fascinante, se generan ADN circulares extracromosómicos que se autorreplican y se heredan a las siguientes generaciones y vuelve a estos amarantos súper tolerantes al glifosato. Estas son súper malezas que están causando grandes problemas, no grandes beneficios y hay muchos productores ya que han demandado a los santos por estos costos derivados del gusto de esta biotecnología. Creo que este ejemplo, o sea, es un caso de lo que tú mencionas y pues muy muy rápido nos pueden dar nuevas promesas, ¿no? Estas del laboratorio de Shonok Konosle que hasta donde yo sé pues no se han publicado y que además son muy difíciles de realmente llevarse a cabo porque con alteraciones de unos pocos genes no se va a poder alterar algo tan complejo como la tolerancia a sequía o las respuestas al cambio climático que todavía ni podemos advertir. Pero aquí están los datos, otra vez haciendo historia de lo que sí sabemos, de lo que ha pasado. ¿La introducción transgénicos resolvió el hambre en el mundo? No. El hambre es un producto de una injusta distribución de alimentos, no de la disponibilidad de alimentos. Redujo el uso de agrotóxicos. Obviamente no, es una agricultura impulsada por las mismas industrias que produjeron, como dijo el compañero, los peores agrotóxicos que hoy en día, por supuesto en eso coincido con el doctor Bolívar, son causantes de cáncer y de otros malos, como el 2-4-D, uno de los componentes más importantes de la gente naranja que ahora regresa como promesa de mejorar lo que hizo mal el glifosato. El agente naranja es el que se usó para defoliar las tierras vietnamitas durante la guerra de Vietnam. Este es el patrón de aumento de este agrotóxico, pero Benbrook, un investigador americano, y estos datos están disponibles, están disponibles para SibioGem, por cierto, qué lástima que no los consulta, y están disponibles para todo el público mexicano, y ojalá, y pues también los científicos que no los han visto, los vean y cambien su punto de vista. El aumento del uso de agrotóxicos, no solamente del glifosato, es tremendo a partir de la liberación de los transgénicos, y el aumento de la liberación de los gases efecto invernadero. Entonces, causan un problema mayúsculo que está llegando a niveles de irreversibilidad, y ahora nos prometen que con un solo gen, que no va a hacer ningún efecto, a pesar de que el impacto de los genes es no lineal y complejo, van a resolver este tipo de problemas de esta agricultura industrializada ahora con transgénicos. Son más caros también. ¿No es una relación de los agrotóxicos? No acabo de entender ni aceptar el enero de este grupo, que las plantas transgénicas distintas a los insectos, a las plagas de insectos, ya no usan los insecticidas típicos. Entonces, esto es un extraordinario beneficio, y por eso el maíz que tenemos en Estados Unidos no tiene los insecticidas típicos, porque no lo requieren. Ciertamente, el ecosalto, lo hemos dicho, el ecosalto, ya en el corte del uso responsable, el uso responsable tiene una baja necesidad, el uso, indudablemente, como estaba poniendo en un ciudad, tiene efectos secundarios muy importantes. Lo que estamos proponiendo como marco de la parte del uso, de la biodiversidad y tecnología, es que hay que ser un uso responsable de toda la tecnología. No es imponer y lo dije también en mi presentación, sustituir los cultivos motivos por transgénicos, es usar esta tecnología que tenemos para reducir los insecticidas típicos, porque eso ya está hecho, no tenemos los insecticidas típicos en las plantas, y hay que aceptarlos. Y queremos movernos a plantas transgénicas, que además no usen los insecticidas típicos, que son verdaderamente energías, como lo han buscado. Entonces, los cantos deben hacer aplicación, y además no pertenecen a las compañías internacionales, porque son tan elaborados por el civil staff, por Luis. Realmente son una extraordinaria y extraordinaria oportunidad para movernos hacia un planeta que hemos determinado. Sí, doctor Bolívar, no es que yo esté en la necia, o sea, hay evidencia científica que demuestra que estos cultivos que tienen la expresión de las proteínas CRI son útiles durante uno o dos años. Y si uno hace la comparación de cultivos transgénicos que expresan esta proteína recombinante en los primeros años con cultivos que no la tienen, con una infestación masiva de las plagas relevantes, por ejemplo, estas no son importantes en México. Entonces, por eso es que digo e insisto que esta tecnología de inicio no era útil para México, pero si lo hace en un lugar donde hay estas plagas, pues el cultivo transgénico va a usar menos tóxicos, y es que en el otro se aplica la proteína CRI, aunque en la agricultura orgánica se aplicaba de manera cruda, menos problemática que los transgénicos, por cierto, pero si se aplican otros tóxicos, pues en ese caso sí. Pero el problema, doctor Bolívar, es que si usted revisa los datos de Benbrook, en términos globales, puesto que esta resistencia, y gracias a eso es que se dio pie a la investigación de Bravo y Soberón, que aunque estuvo cuestionada recientemente, pues les valió la pena derivar todo su laboratorio y generar nuevas proteínas CRI que superaran esta resistencia que ya se predecía por datos teóricos, ecológicos, de ecología evolutiva, dura solamente dos años, es insustentable, y las plantas tolerantes al herbicida necesitan más agrotóxicos porque se vuelven más lábiles a ciertas plagas. De tal manera que los datos ahí están, los invito a que los bajen del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el uso global de agrotóxicos no disminuyó, aumentó. Bueno, yo agradezco la pregunta que hace Cristina Varos y la respuesta sería a los transgénicos como respuesta al cambio climático. Yo creo que el cambio climático es un problema realmente muy interesante, muy importante, que provoca el desplazamiento de poblaciones que apenas estamos viendo desde unos años para acá la preocupación desde luego ha crecido, pero que nos lleva a ponernos en guardia respecto de cómo vamos a afrontar esos cambios que están producidos por el cambio de calentamiento del planeta. Entonces, creo que ahí la agricultura no es ajena a esos cambios. Y a mí también me gustaría pensar que con las variedades de maíz nativo se va a resolver el tema del cambio climático. Me gustaría muchísimo pensarlo así. Pero yo realmente creo que hay que pensar en consecuencias mucho más graves de las que a lo mejor estamos ahorita teniendo en frente, como para poder abrir espacio a aquellas creaciones precisamente de la ciencia y la tecnología que nos pueden permitir enfrentar a algún modo de esos cambios. En relación con otra pregunta sobre si derechos humanos o ciencia para resolver los problemas de la sociedad, yo creo que los derechos humanos es algo muy importante para guiar la conducta de una sociedad. Sin embargo, creo que la evidencia científica, las decisiones basadas en la ciencia, tienen una gran ventaja incluso sobre esta otra, porque se desarrolla al margen de creencias, de dogmas y demás. Y pongo un ejemplo para que ustedes me digan, bueno, cuando ustedes me digan, continúen con esa expresión de duda. Por ejemplo, los derechos humanos hay en el caso, por ejemplo, en el tema del debate sobre el amor, cuando se argumenta en contra del derecho que tienen la gente y la constitución al marazo, se dice, bueno, es que lo que pasa es que el ciboto es un ser humano que tiene todos los derechos, igual que el ser humano. De tal manera que, entonces, a mí me parece que en el caso de los derechos humanos, tomándolo como el eje central de las políticas públicas, me parece que hay aspectos que sí hay que considerar que son muy importantes, pero tampoco está exento de esa carga de prejuicios que de pronto vemos en distintos temas. Hola, me llamo Shibón, trabajo en el CEICH. Tengo una pregunta que tiene que ver con un tema que no están discutiendo, y quizá esta aseveración sea muy fuerte, pero siento que hay una especie de conclave positivista en el cual la evidencia está teniendo una centralidad y estamos dejándola una pregunta que quizás vaya a ser abordada por economistas, por bioticistas, pero yo creo que también tendríamos que preguntárselo a los biólogos moleculares. Y es la pregunta de cuál es el sujeto político que debe decidir si un riesgo es aceptable o no. Porque pareciera que hay un consenso de que tiene que ser la ciencia. Y eso me parece súper problemático. Parece que la evidencia solita y la racionalidad científica, tecnocrática, nos va a responder si es o no aceptable este riesgo. Y la pregunta que quiero plantearle, cuál es el sujeto político que tiene que considerar si este riesgo es aceptable o no, se me ocurrió un poco escuchando a Elena con el ejemplo del cigarro, finalmente la gente decide fumar y decide que es un riesgo aceptable. Si hacemos esta pregunta de manera colectiva, podríamos hacernos la pregunta de a quién le toca decidir si este es un riesgo aceptable o no. Porque lo que están estableciendo en este momento es que hay ciertos grados de riesgo. Pero ¿por qué tiene que ser la ciencia quien asuma esto? En estudios sociales de la ciencia ya hablamos de ciencia cívica, ciencia ciudadana, de transdisciplina. ¿Por qué no de alguna manera ciudadanizar la pregunta? Y un poco me preocupa porque no lo están tocando ninguna de las dos posiciones y yo quisiera saber qué opinan. Porque sé que me lo puede decir un economista o me lo puede decir un bioticista, pero ¿qué opinan ustedes? Porque no es transparente esta implicación. No es transparente ni en el caso del doctor Bolívar ni en el caso de Elena. Y quisiera saber cómo hacen ustedes esa inferencia. Sé que hay posibles respuestas, finalmente no es un caso enteramente análogo al del cigarro porque hay una decisión de índole privada que no es aplicable a los alimentos. Pero quisiera saber ustedes qué opinan. Tengo una pregunta para el doctor Bolívar en el sentido de la diapositiva que presentó la doctora Elena Álvarez sobre el estudio reciente de hace un mes, cuando mucho, sobre la resistencia, o sea, los mecanismos que explican la resistencia, el desarrollo de la resistencia del amaranto, en específico al herbicida tóxico glifosato. Este estudio no es, o sea, es nuevo este último reporte, sin embargo, la resistencia se detectó y se publicó desde hace aproximadamente 10 años, 2008 creo, 2010. entonces me interesa saber cuál es la respuesta o la alternativa de respuesta que propone la agrobiotecnología a este tipo de evidencia científica. Este par de estudios que reportan esto fueron hechos en la revista oficial de la Academia Norteamericana de Ciencias, ¿no? Entonces, en este sentido de premios que respaldan esta tecnociencia, cuál es la propuesta de la agrobiotecnología a esta evidencia científica clarísima, ¿no? que de fondo marca pues la respuesta natural a las presiones de selección. Bueno, quisiera pedir, hacer una pregunta, perdón, a la doctora Elena y al doctor Martín, solamente. A mí me preocupa que estamos siendo invadidos como es transgénico a través del Tratado de Libre Comercio. Allá con los negociadores igual hay gente pagada como la hay aquí en la Academia que promueve los intereses de una tecnología que es terriblemente nociva, es muy peligrosa, puede ser un grave problema público y sin embargo se defiende por interés comercial desde una patente y ese tipo de cosas. La pregunta es específico, ¿cómo podemos o tenemos presencia o tenemos el poder de influir en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para también cerrar esa puerta de invasión y de daño a la salud pública? Acá. Hola. Soy Paulina Lagunes y tengo algunas preguntas. Para iniciar me gustaría saber si hay alguna diferencia entre el término transgénico y organismos genéticamente modificados. Porque hay autores que hacen esa diferencia, hay grados internacionales que simplemente hablan de organismos genéticamente modificados, pero en la cuestión de literatura tienden a ponerlos como sinónimos. Dos. Hay algo que dijeron que se está tomando a los organismos genéticamente modificados como patentes. aquí en México la Ley de Propiedad Industrial artículo 16 establece que las variedades vegetales están excluidas de patentes. Entonces, se manda un transitorio que es la Ley Federal de Variedades Vegetales donde establece que estos organismos genéticamente modificados están bajo la figura del derecho de obtentor. Ese punto sí lo quiero aclarar, ¿no? La siguiente pregunta que tengo es si los organismos genéticamente modificados son buenos o hay un tipo de beneficio y va muy relacionado con lo que dijo el compañero de acá, compañera, perdón, este, es si son buenos ¿por qué no se etiquetan? ¿Por qué no se dice en el producto que son genéticamente modificados? Porque existe según la ley de biodiversidad esa mención del etiquetado inclusive existe una norma en México para esa leyenda y no esta. Y me extraña mucho porque el doctor este es Bolívar expuso la imagen de un serial y hasta el momento yo no he visto que tenga la leyenda genéticamente modificados y ahí creo que entramos con cuestiones de un proceso, ¿no? Pero creo que existe falta de transparencia para el consumidor y la tercera cuestión va muy relacionada con lo que dijo el doctor Julio y la pregunta que le hizo acá la señora sobre ciencia y derechos humanos. Esa cuestión ustedes la pueden consultar en la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Monsanto del 18 de abril de 2017 donde se expone cómo en diversos países ha sido la interacción de organismos genéticamente modificados con ciertas comunidades. Inclusive hay un punto muy relevante para esta mesa y se trata acerca de la pregunta de los científicos que apoyaron a Monsanto a desobjetar las investigaciones a desinformar a la sociedad ¿serían cómplices o autores de responsabilidad penal en el ecocidio? Porque ese punto se trata en esta opinión consultiva que tiene mucho que ver con la ciencia. ¿Cómo nos vamos a ayudar con la ciencia si existen diversas opiniones? Unas que están a favor otras que están en contra otras que desacreditan a otros científicos como es el caso del doctor Chapela que al pasar del tiempo se le dio la razón. Eso sería todo. Bueno, yo quisiera agradecer mucho la pregunta de Xioban porque este cuestionamiento que hace ella es fundamental creo yo para toda la discusión social que por supuesto va mucho más allá de la ciencia. En las reuniones de Asilomar en los 70's donde se reunieron una serie de científicos de altísimo nivel porque estaban preocupados de los grandísimos riesgos que implicaba esta tecnología hubo un momento que las empresas tuvieron una presencia tan fuerte que los convencieron de que no se abriera al público este expediente de manera inmediata. Si ustedes consultan estos expedientes a Silomar Conference van a ver que hay una gran cantidad de cuestionamientos que no se han tocado. Pero lo importante ahí es que en ese momento se estableció un mariraje entre ciertos científicos y la aceptación de científicos y de ciertas universidades públicas y privadas de Estados Unidos y la industria biotecnológica para excluir de la discusión social de la biotecnología al gran público. Y creo que esto es gravísimo por eso pues lo hice de manera muy rápida porque sí quería marcar algunas evidencias que contradicen los absolutos que se plantean por parte de los proponentes de la biotecnología pero estoy completamente de acuerdo que los actores sociales que deben de decidir entre si precaución o muerte o muerte o transgénicos que son dos extremos espero que lo entiendan desde el punto de vista precautorio y en eso sí hay paralelismos que ahorita toco esa última parte del comentario de Siovan no son los científicos los científicos pueden dar aportar evidencias parciales mostrar contradicciones pero creo yo que son todos los colectivos y las instituciones responsables también y las entidades de investigación básica por eso hay tanta responsabilidad en lo que se publica y no se publica por parte de por ejemplo la Academia Mexicana de Ciencias a mí en particular tocando este tema que tiene cierta credibilidad de la sociedad porque los científicos la tienen pero lo que pasa es que se ha desvirtuado porque las empresas biotecnológicas y ahí toco el primer paralelismo creo yo que han utilizado a la ciencia y a ciertos figurones científicos como aditivos para realmente promover con mayor éxito sus productos en el mercado estoy de acuerdo los dos ejemplos que usé tienen paralelismos pero muchas diferencias pero un paralelismo que espero que haya emergido es que en ambos casos y en este también lo preocupante es que esta exclusión de grandes sectores de la sociedad y también muchas veces el hacer oídos sordos a la evidencia de la realidad de la ciencia por los grandes poderes que han estado asociados ha habido implicaciones muy graves en términos de salud pública los otros ejemplos bueno pues ahí están para que los estudiemos entonces ahí si hay un paralelismo que creo que era importante de apuntar yo también me quiero referir a la pregunta y al comentario que se dio bueno empezaría preguntando una cosa que muchos de nosotros que hemos participado de alguna manera en el debate de los transgénicos nos estamos preguntando el programa de los transgénicos es un debate el programa de los transgénicos es de los alimentos transgénicos pero eso es un problema científico o político nos pueden decir una cosa otra es otra yo digo es las dos cosas es las dos cosas porque hay hay una una inserción de un elemento en el otro hay en términos de en términos dialécticos se diría hay una interpenetración de estos dos elementos si uno existe como condición del otro el elemento científico no puede existir sin el social ni viceversa yo pregunto una cosa a ver concretamente un problema científico un problema científico vamos a voy a ponerle por un momento esta cosa en la que yo no creo ni nada pero voy a ponerlo por un momento para que se entienda un problema científico puro que tiene implicaciones sociales muy fuertes ¿cuál es? esta concepción reduccionista esta concepción reduccionista genocéntrica determinista que plantea que toda la información está contenida la información que se hereda además está contenida en la molécula llamada ADN que se la pasa al ARN y de ahí a la proteína esto ¿tiene alguna implicación en este social en este debate? si la tiene porque justamente las empresas que se las empresas productoras como Santo Dupont Sincente etcétera que son las productoras de esto tienen un interés a que eso se mantenga y se mantenga y se mantenga no pueden admitir que existen otras formas distintas de transmisión de información de información genética o epigenética no se podría admitir eso porque entonces quedaría invalidado todo su modelo que les da pingües ganancias entonces la Monsanto tiene que decir que el dogma central de la biología molecular sigue siendo universal que el modelo de equivalencia gen-proteína tiene que seguir siendo universal un genotipo un fenotipo un geno una proteína el dogma central de la biología molecular como un principio universal no importa que existan una numerosa cantidad de evidencias que niega eso que niega la universalidad de eso tiene una función política una función económica que es el mantener ese tipo de concepciones reduccionistas tiene una función económica y política clarísima porque es la base de los intereses económicos de empresas como Monsanto y entonces es un problema científico y un problema económico y un problema social son todos y políticos desde luego entonces hay un entretazamiento de eso no sé si con eso aporto alguna ena aunque no esté contestando exactamente no sé si con eso contesto un poco de eso nada más ya eso bueno y disfrutados entonces lo que nosotros hemos pedido desde la academia de ciencias y desde todos organismos científicos que se puede es que tomen en cuenta el conocimiento yo siempre incluyo el conocimiento no solo científico sino también el conocimiento humanístico por ejemplo en el caso que mencionaba sobre el aborto bueno hay quienes conciben que el cigoto ya es un ser humano tiene derechos demuestra es lo contrario por supuesto yo no comparto esa idea yo creo que hay temporalidades en las que el aborto es absolutamente legal en todo el mundo y debe ser por supuesto un derecho de las mujeres pero si está implícita una concepción ya lo dijo Julio es que la ciencia no es neutra los científicos tienen ideologías tienen historias tienen intereses todos los políticos también y quienes deciden esas políticas tan importantes para un país son los políticos y por eso es tan importante el pensar en la política también porque ellos son los que van a decidir sobre estos temas tan grandes y solo podemos exigir que tomen en cuenta el conocimiento todo pero van a decidir ellos eso es muy delicado sobre eso sí en el libro decimos tenemos un nuevo gobierno esperemos no abrir este espacio de discusión ojalá también el gobierno tengamos la posibilidad de ir religiendo con algunos de los legisladores porque esta es una de nuestras grandes deficiencias en otros países tienes legisladores permanecen durante mucho tiempo entonces tienen mejor aquí cada tres años va de nuevo el truco va de nuevo entonces aquí realmente hay una ausencia de muchos elementos que en otros países tienen cultura alegre avanzar pero sí tenemos que movernos en el sentido de informar al Congreso de informar al nuevo gobierno de estas ventajas y de estas desventajas y simplemente terminaría también con más algún comentario con más alguna persona que estamos invadidos por el maíz transgénico no estamos invadidos por el maíz transgénico esto se importa para contender la falta de humildad tenemos un gran maíz transgénico para contender con la demanda y se importa con las formas de COFEPRIS y de las formas de la FAO para comerlo de acuerdo con los protocolos que tienen estas agencias y este maíz transgénico insisto es libre de los desintestines en el mundo no sé qué forma entonces gracias a eso es mucho más sano entonces yo me parece muy lamentable que siga señalando esto de la invasión del maíz transgénico que además se dijo al final estamos contaminados por el maíz transgénico lo dijo ahí eran dos de los ponentes no hay contaminación hay presencia no hay evidencia de daño por la presencia del maíz transgénico los genes se pueden mover se pueden reorganizar en un genoma fluido pero esto es parte de la vida esto es lo que está ocurriendo ya por dos la presencia de los genes finalmente vampiros que dan a las plantas la capacidad de la fotosíntesis estábola en materia se movieron nuestros protocolos los cloroblastos son procesos de endocidioses que han ocurrido a lo largo de los siglos y se han ido seleccionando aquellos organismos que tienen mental esto es la transferencia horizontal es un fenómeno que además sigue ocurriendo a través de los virus SIDA que no es la capacidad de incorporar la de los demás de las células la visión que maneja Jolio sobre construir sobre el ADN es otra vez muy parcial no tú me encuentras lo que decimos la genética la mencionamos hablamos del ADN ciertamente lo puedo entrar en la parte del ADN en la que maneja las cosas pero otra vez es una visión parcial una visión limitada de lo que estamos haciendo gracias bueno nada más para comentar acerca de la pregunta de Giovanna también es muy difícil responder a eso si digamos debe dar permanencia a los criterios científicos respecto de otros pero es difícil contestar a eso una facultad de ciencias y por otro lado en esto me uno a lo que dice la doctora Rosabra Ruiz en el sentido de que que se tome en cuenta la evidencia científica en la toma de decisiones es una aspiración y todavía estamos lejísimos de que de que eso suceda pero aprovecho las respuestas para para tocar un punto que me parece muy importante no me puedo ir de aquí sin decirlo que uno de los argumentos que consistentemente aparecen es que ah bueno quien está a favor de los transgénicos es de las transnacionales a gente de las transnacionales entonces y creo que hay que ser muy cuidadosos cuando uno plantea ese tipo de cosas porque porque no es así digamos no sé habrá gente que trabaja en transgénicos o en otros temas científicos o no científicos que están asociados con empresas transnacionales pero también los hay en México excelentes investigadores que nada tienen que ver con las empresas transnacionales que están esperando que se concluyan las patentes de las que están ahorita en curso para poder dar un jalón a esos esos productos o que están intentando desarrollar cosas al margen de lo que hacen las transnacionales y digo esto porque esa acusación de que son agentes de las transnacionales es algo reiterativo bueno a mí me ha tocado me digo si digo hago a favor de los transgénicos ya bueno es que es de las transnacionales me lo han dicho para el caso de la vacuna contra el papiloma humano que digamos que quien está a favor de la aplicación de la vacuna del papiloma humano que es una vacuna que se pone para evitar el cáncer cervicoluterino por cierto ah no esas son las transnacionales farmacéuticas o quien está a favor de explorar el uso de la energía nuclear como una fuente alterna de energía ah no bueno esas son de las transnacionales de la de la radiactividad digamos creo que hay que abandonar esos juicios mecánicos porque dañan precisamente un debate académico en donde deben de prevalecer otro tipo de criterios gracias si yo quisiera no dejar colgada la pregunta que nos hizo la compañera de hecho hizo varias preguntas y comentarios muy interesantes este de la responsabilidad ética y de lo que emergió del tribunal del tribunal este contra de Monsanto me parece muy muy importante y es otra de las razones por las cuales quise hacer una memoria un recuento histórico muy reducido de estos otros dos casos esto también es un paralelismo en estos dos casos hay responsabilidades tanto de científicos como de este servidores públicos corruptos de manera directa o no indirecta o indirecta y no corruptos pero tienen responsabilidad porque son servidores públicos de entidades públicas y obviamente de empresas que han quedado impunes impunes ante pactos tremendos que violan los derechos humanos los derechos infantiles a una alimentación sana libre de tóxicos etcétera etcétera y creo que este es un tema muy importante y que creo que es otro de los paralelismos importantes ¿por qué OGM sino transgénicos? OGM es un término más neutral que introdujeron quienes ayudan a hacer este tipo de libros estos despachos expertos en colocar políticas públicas de manera muy elegante y muy indirecta no así de burda como lo describe el compañero Javier Flores de estos mecanismos propagandísticos mercantiles y entre otras cosas van modificando el lenguaje entonces lo de transgénicos empezó a sonar muy fuerte en la sociedad le llamaron ahora organismos genéticamente modificados organismos cisgénicos en fin hay una manipulación del lenguaje porque lo que se maneja no son evidencias y en ese caso bueno también Chauvin tiene mucha razón los medios de comunicación tienen también un impacto muy fuerte en todo este debate y todas estas corporaciones y despachos que están con sus grandes clientes que son los pues sí las grandes empresas biotecnológicas mediando entre las políticas públicas y contratando a científicos para que los asesoren para integrar pues todo el material que ustedes pueden consultar y ver los paralelismos también en AgroBio por ejemplo entonces comparen lo que promociona AgroBio CibioGem la Academia Mexicana de Ciencias a través de este tipo de libros en fin y si ustedes comparan cómo se movieron todos estos actores sociales para ir determinando la agenda pública y si se retira un producto del mercado o no si se cobran impuestos quién se beneficia quién no y en dónde quedan estas responsabilidades éticas pues se dan cuenta que hay muchos paralelismos que pueden ser útiles y creo que yo ligando con otra pregunta ¿cuáles son las estructuras económicas del mundo que impera hoy en día y no solamente económicas sino económica política cuál es la economía política la biología molecular y esta interdependencia y esta subsusión digamoslo de alguna manera de la ciencia y de partes importantes de las entidades públicas de investigación a estos intereses que no se rigen por el conocimiento ni por el bien social público estos temas se van a tocar en otras mesas y creo yo que es muy importante para tener una visión más completa acudir por ejemplo a las presentaciones de compañeros como el doctor Andrés Valreda o Adolfo Lea que van a tocar estos temas que se salen del ámbito particular de mi experiencia pero que son muy importantes y que los menciono porque aluden a algunas de las preguntas finalmente el comentario de la compañera que las líneas transgénicas se rigen de acuerdo a la reclamentación no de patentes sino de derechos que se obtentó totalmente cierto esto no ha impedido que las empresas en países como Estados Unidos y Canadá reclamen justamente sus derechos de propiedad cuando se encuentran ciertas cantidades de estas secuencias recombinantes que fueron hechas en sus laboratorios en las siembras de los agricultores entonces ahí también ha habido un manipuleo de las leyes a modo de estos intereses y una adecuación pero sin embargo el poder está en manos de quien dicta estos reglamentos internacionales de patentes que van privatizando recursos que durante muchos años han sido comunales y gracias gracias al trabajo comunitario y campesino que es fundamental y que también son actores como pongo allá igual que las amas de casa importantísimos en toda la discusión pública acerca de este tipo de desarrollos tecnológicos falta de evidencia no es evidencia de inocuidad hay una cosa que es muy importante que de nuevo implica algo que dijo el doctor y de nuevo me confirma que hay un desconocimiento muy grande de teoría de la inocución equipar la teoría serial endosimbiótica formada principalmente por el marco y decir que es equivalente la transferencia horizontal de genes que se llevó a cabo a través de cientos de millones de años para dar origen a la célula eucarionte equiparar ese proceso con el proceso que se utiliza en el laboratorio para producir transgenes es no tener idea perdón yo así lo digo es no tener idea de lo que es la teoría de Lynn Margulis ni tampoco tener idea de lo que es el proceso de selección natural ¿cuántas veces a lo largo de cientos de millones de años antes de que surgieran las primeras células eucariontes tuvo que ocurrir un proceso de selección natural que evidentemente discriminara entre las variedades o especies viables y las no viables o sea no se pueden hacer esos equiparamientos así de de burdos y tengo una última pregunta yo tengo una pregunta para doctor Bolívar para todos los partidarios de la comercialización producción de alimentos transgénicos dado que las cuestiones de evidencia experimental en los laboratorios no cuentan no cuentan para hacer una reflexión acerca de la no inocuidad de los alimentos transgénicos entonces yo digo una cosa ¿cuáles son las condiciones que ustedes estarían dispuestos a aceptar para falsar su para que quedara falsado su modelo de defensa de alimentos transgénicos? habría alguna condición habría algún enunciado de falsación que si se muestra que es verdad que dejara falsada su modelo de alimentos transgénicos me pongo aquí la camiseta de uno de los más brillantes yo soy a mí que no me cae bien uno de los más brillantes filósofos de la ciencia Karl Popper que planteó la ciencia no funciona es debatible desde luego es debatible todo esto la ciencia no funciona como corroboraciones y como comprobaciones la ciencia progresa en función de falsaciones ahí donde se demuestra que una teoría o que un modelo es falso que entonces se produce se produce la revelación de un error más o menos grave y entonces la ciencia puede progresar corrigiendo ese error ¿cuáles son los potenciales errores que habría en el modelo de defensa de transgénicos que estarían dispuestos a nutrir para que quedara falsado ese modelo a lo de potenciales entonces por favor no solo se le pregunto al doctor Bolívar sino en general para el desarrollo de estos debates no quiero debatir ahorita por filosofía se dije antes la credibilidad de la ciencia no depende de los individuos por supuesto que los que están de acuerdo con que hay transgénicos van a seguir buscando evidencia de que son de que son y no etcétera entonces los que tienen que hacer la demostración de que ellos están equivocados son los otros y entonces ¿cuáles serían las condiciones que admitirían que no? nunca van a decir eso revisemos la historia de la ciencia y definitivamente otro que se lo señala otro que mencionaste por lo menos mencionaste la doctora de la ciencia demostró que no se puede hacer esto no es una alteración porque ya sé ya los que están de este lado están a favor de los graciénicos también de este lado yo estoy a favor de la investigación en las génicas ese es el punto a costa de todo, Javier a costa de la bioseguridad y del bien público toda investigación no está en el campo de las génicas sino en todas las áreas tiene que hacerse con responsabilidad y bajo criterios éticos que las propias comunidades científicas van determinando para eso para poner contextos en algunas de las cosas que se han dicho el asunto de la no cuidados ¿se contaste alguna pregunta a los oponentes, por favor? ¿se oye la moderación? ¿sí? ah, es que no lo veo desde aquí adelante con tu pregunta bueno, yo creo que hay una cosa que es muy interesante efectivamente compañero Flores estamos en la Facultad de Ciencias ¿sí? y precisamente porque estamos en la Facultad de Ciencias la ciencia la hacen ¿quiénes? personas, mujeres y hombres y por tanto la ciencia nunca puede ser neutra pero por lo que usted nos ha dicho parece que si es neutra y no es neutra la ciencia desde el momento que la hace un ser humano le ponen ¿qué? su conocimiento científico y su ideología compañero y su filosofía entonces la ciencia nunca va a ser neutra y eso es una cosa que tienen que aprender todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias y yo le pregunto a usted ¿usted cree que la ciencia es neutra? contesto contesto por supuesto que no creo que la ciencia es neutra digamos la ciencia es una actividad humana que se desarrolla inmersa dentro de un contexto y como lo dije yo en mi exposición hay digamos muchos datos que muestran y muchas investigaciones que muestran que los resultados de la investigación a los que se llegan en algunos proyectos de investigación tienen sesgos a partir de lo que yo denominé conocimiento situado es decir desde donde y está en la diapositiva creo que es muy buena llamado atención que la hace usted aquí a los jóvenes de la Facultad de Ciencias pero a partir de algo en lo cual yo no creo y a partir de algo que yo no he dicho porque he dicho exactamente lo contrario y está en mis láminas y está documentado perfectamente en muchos campos de conocimiento puse el ejemplo incluso en biología de los modelos de diferenciación sexual humana digo lo dije pero si no se escucha entonces no entiendo en donde realmente es uno de los campos en donde se ha evidenciado precisamente que los resultados han conducido por el ser bueno en las investigaciones producto de ese conocimiento situado ajá conduce a cosas a verdades digamos que son actualmente totalmente cuestionadas y que ya no son tales entonces le respondo para si te salve la respuesta no creo que la ciencia sea neutra para que quede perfectamente clara buena tarde soy compañero de productores del sureste del estado de México de productores de maíz y yo pues tengo algunos bueno un comentario también una pregunta nosotros sabemos que actualmente vivimos en una era no sabemos que existió la era de piedra o la edad de piedra y todo eso pareciera ser que hoy vivimos en la edad de las corporaciones corporaciones que permean absolutamente todo lo que está dentro del ámbito de los seres humanos permean los poderes de la unión permean los institutos de investigación permean los medios de comunicación bueno mi pregunta sería perdón quisiera continuar un poquito con el comentario nosotros como productores de maíz quisiéramos preguntar si acaso la naturaleza no fue tan sabia para producir lo que nosotros necesitamos acaso es necesario que contaminemos ese alimento tan sagrado como es el maíz nosotros como parte de una organización de productores creemos que el maíz es más que suficiente para alimentar a todos los mexicanos lo que nosotros creemos no somos científicos y por tanto pues lo que podemos decir nosotros que nosotros acudimos a una ciencia del pueblo sabemos que no podemos confiar en en empresas que se han dedicado a regar con tóxicos todo el todo el mundo no podemos confiar en en aquellos que nos dicen que nuestra semilla no sirve que este que la naturaleza este no fue buena este diseñando nuestras semillas las semillas que nos dan sustento entonces yo quisiera saber si aquel que este aquellas corporaciones biotecnológicas que se han este hecho cómplices de las industrias alimentarias se han hecho cómplices de los medios de comunicación ellos que ellos que han regado de químicos el planeta este aparte nos dicen bueno nos dan este nos enferman después nos dan diagnóstico de cuáles este la solución de esa enfermedad y después nos recetan la medicina podemos confiar realmente en ello los no los científicos los seres humanos de a pie podemos confiar en ello este no será que la solución al problema de la alimentación de la humanidad esté en otro lado no será acaso que ellos ellos este primero destruyeron nuestros sistemas alimentarios locales y regionales este para después vendernos la solución una semilla una semilla que que nos este enferma no será acaso que nosotros los seres humanos de a pie debemos debemos tomar el mando de nuestro sistema alimentario reactivar nuestros sistemas alimentarios locales romper el concreto romper el cemento volver a cultivar no solamente nuestro maíz sino todo lo que nos da sustento es una pregunta bueno mi pregunta va a todos los ponentes los que quieran contestarlo y es sobre acá es sobre cuál es la realidad de la ciencia en el mundo porque o sea sé que en esta universidad que tiene recursos públicos puede haber investigadores que se plantean hacer un transgénico que aumente o sea que sea por ejemplo un maíz que tenga un valor nutricional mayor o sea se puede plantear ese objetivo y muy difícilmente pero puede llegar a obtener para ya algún recurso y hacerlo o sea lo sé porque creo que en la gaceta hace varios años atrás tan atrás que yo no me acuerdo si era un frijol o un maíz que había logrado tener un transgénico que tenía un valor nutricional alto la realidad cuál es ese ha llegado al mercado no ha llegado al mercado entonces ustedes háblenos de esa realidad nosotros podríamos o podemos como científicos seguir ingenuamente pensando que podemos hacer transgénicos de lo que sea para salvar la humanidad cuál es la realidad no llegan cuáles son los que llegan por qué no llegan quiero que ustedes apunten sobre esa realidad de la ciencia otra cosa tiene que ver con la técnica del transgénico es muy cara y la pregunta es o sea cuando tú haces un transgénico no puedes hacer el transgénico para toda la variedad o todas las variedades que existen de esa especie que se sienten no hablemos de más en México tenemos n cantidad de variedades que se han seleccionado y que además están adaptadas para poder se sembrar en los lugares más increíbles o sea en el desierto donde no hay agua y hay maíz que lo seleccionaron y se siembra con la mínima cantidad de agua no es el mismo que se siembra en Chiapas donde llueve muchísimo ¿no? un transgénico tú no puedes hacer un transgénico de todas las variedades del maíz que existen en México porque simplemente no se puede no es viable no es muy caro entonces mi pregunta es si ustedes han reflexionado que al generar transgénicos para cultivo lo que generan son monocultivos y que nos hablen un poco sobre la problemática que hemos vivido desde hace años con los monocultivos como un sistema agrícola gracias creo que en relación con la pregunta del sujeto político también tenemos que ver que las decisiones se toman a nivel corporaciones globales porque es un negocio o sea finalmente no hablemos nada más del maíz de escalas industriales en Estados Unidos donde no hay historia de maíz entonces no importa si generas toneladas de transgénico porque es un negocio interno y la exportación el algodón transgénica que está causando crisis brutales en la India por ejemplo la soya transgénica que está arrasando con el Amazonas en Brasil se arrasa grandes cantidades de selva para plantar soya porque es negocio a escalas industriales en Argentina también está pasando eso y ya querían arrasar con Yucatán hasta que me dijeron ver eso tantito están acabando con la miel que estamos exportando a Alemania porque va contaminada de transgénico etcétera entonces pensar un poco en eso ver el paralelismo con la lucha que dio Mario Molina y Román con los clorocarbonos que fabricaba Dupont y que finalmente Dupont tuvo a decenas de científicos diciendo no no hay ningún problema con la capa de ozono los EFC no la afecta etcétera y se aplicó el principio precautorio diciendo pero ese tantito vamos a confirmar hasta que algún día mandaron un avión instrumentado para hacer las mediciones científicas de que concentraciones harían y como el cloro estaba acabando con miles de moléculas en la estratos eran ah fíjate que sí tenían razón pero ya no y por último las famosas patentes vencidas pero ¿pero quién las va a explotar? o sea ¿creen que las transnacionales van a dejar que libremente les noven el negocio por patentes de medicinas si constantemente están en lo barrio republicano? o sea creo que tenemos que ser muy cautos en donde está el negocio gracias bueno para finalizar voy a dar cinco minutos a cada uno de los ponentes para que al mismo tiempo que contesten las preguntas que consideren que les tocan a ustedes den una conclusión cinco minutos gracias de entrar para hablar sobre lo cuidado insistimos el artículo de Seragino es el único artículo que se reporta los experimentos de esta publicación estaban muchos no tuvieron los controles adecuados se usaron los controles que son propensos al cáncer y por eso algunos de los controles pues también sufrieron los detalles no había ciertamente el número de alivado entonces este artículo que aquí han insistido o que hay que sustenta la evidencia ha sido rechazado cientos señalamientos y se retractó por otro lado yo lo dije cientos de artículos que hacen y repiten el artículo de Seragino y de la acción dando alimentar alimentando animales de laboral con cultivos transgénicos los metanálisis de regio 13 y 14 para que ustedes los vean y estos artículos ahí demuestran la ausencia de daños y otra vez por comer organismos transgénicos entonces ahí está la evidencia de la inocuidad por eso les pido que las vean por otro lado nosotros también nadie ha repetido los experimentos de Seragino ciertamente cientos de veces a través de los artículos de la inocuidad se han repetido y se demuestra la ausencia de daño también hemos insistido que cientos de millones hemos consumido transgénico y otros productos genéticamente maíz transgénico sin daños el maíz que importamos en México es transgénico otra vez libre de los medicinas clínicos y por ello es más salud y los miembros de la comunidad de la tecnología van a ir los transgénicos sin daños a la salud por más de 20 años ya me voy a comer para las preguntas de salud pero no tienen nada más las cosas de salud en Estados Unidos también porque ahí otra vez están libres los insecticidas cómicas insistimos no hay limusión de la ausencia de daño y por eso reiteramos que los insecticidas químicos son verdaderamente lañinos que son los que están causando el cáncer en México en muchos aspectos porque seguimos usando los insecticidas químicos para eliminar las plagas de insectos entonces también señalaría que tenemos que movernos hacia un planeta en donde tenemos que usar menos agroquímicos los insecticidas químicos ya no se usan con las plantas transgénicas 90% del maíz en Estados Unidos transgénico no es producido sin esto por lo mismo y por eso es más sano por eso me voy a comer también y me lo he comido por 20 años y no tengo ningún problema no se va a morir después no me voy a morir ni me voy a morir al revés no tengo problema y también podemos demostrar de la salud no como como estos son libres de los insecticidas químicos entonces ahí está la inocuidad que la doctora Álvarez Buya no entiende no están las evidencias están en los cientos que se han comido los que seguimos comiendo y las indicaciones los metanálisis donde se señala la ausencia de daño por comer los organismos transgénicos y tenemos terminado la otra fase la tecnología de Luis Herrera para dejar de usar ¿no les parecería extraordinario que ya tuviéramos que dejar de hablar de la herbicida que además estamos usando en el planeta porque hay que matar las malezas si no se eliminan las malezas pues sobrecresen a los cultivares y se pierden los cultivares en todos lados y lo dije en mi presentación las agencias responsables incluyendo la EFSA acaban de aprobar por 5 años más el uso del glifosato en las condiciones adecuadas en Europa porque no hay de otra no lo queremos ciertamente porque tiene toxicidad y hay que movernos hacia una tecnología sin ella y esta es la tecnología de Luis que crece plantas con fosito que crecen con fosito en lugar de fosfato como fertilizante hacia allá hay que movernos hacia organismos genéticamente modificados precisamente estas características y estas propiedades para nosotros no hay evidencia de daño simplemente hay como ya lo señalamos la transferencia del material genético les da ventajas a los nuevos organismos y por ello tienen posibilidades mejores bueno este voy a tratar de cerrar con comentarios que creo que alunden a varias de las preguntas aunque repito muchas de ellas se van a contestar en otros en otros foros este si si entiendo doctor Bolívar claro que entiendo y se lo repito la falta de daño la falta de evidencia de daño no es evidencia de inocuidad pero además si hay evidencia de daño no me da tiempo de revisar todos los artículos pero además del artículo de Serralini que en el contexto en que lo hizo no está descartado por la ciencia hay varios otros hay un estudio importante de unos colegas austriacos que demuestran un impacto detrimental en la fertilidad y en la longevidad hay estudios epidemiológicos de los cuales demostré solamente una gráfica que muestra una correlación de más del 90% en más de 22 enfermedades que son causa de un aumento exponencial con un patrón casi idéntico al aumento en el uso de glifosato y de tecnología transgénica en Estados Unidos que está causando muchísima preocupación hay una evidencia irrefutable del consumo del maíz americano híbrido transgénico con glifosato sin que aún se pueda detectar cuál es la causalidad específica de las características del maíz híbrido altamente diabetógeno sin todos los nutrimentos que tiene el maíz nativo el glifosato y la transgénesis en sí con sus consecuentes alteraciones metabólicas como las que les mostré en un ejemplo y hay evidencia de que el consumo de este maíz está causando un aumento alarmante en muchas enfermedades en Estados Unidos en México desgraciadamente no tenemos datos en fin hay muchísima evidencia más este metanálisis que sí existe del que nos hace mención el doctor Bolívar fue hecho por investigadores que fueron demostrados claramente coludidos con los intereses de las corporaciones y salió un artículo poco tiempo después en el Pielos One en una revista de circulación amplia en donde se hizo un análisis minucioso de los autores además de todos los estudios que ellos revisan en ese metoanálisis y demuestran que prácticamente todos tienen un conflicto de interés directo o indirecto con las corporaciones que quieren colocar en el mercado y seguir haciendo negocio con estos productos pero además quisiera yo decir que en ciencia las hipótesis científicas se refutan no con datos negativos la ciencia transgénica es una innovación en el sentido en que lo que cuenta son los datos negativos porque son los datos negativos los que buscan como decía la doctora Rosaura los científicos que están convencidos no de una hipótesis creo yo sino de seguir avanzando en una tecnología por la razón que sea puede ser negocio puede ser prestigio científico puede ser una convicción y entonces hay una gran cantidad de dinero para que se hagan estas investigaciones que justamente están sesgadas de origen pero que no se refutan porque están publicadas en revistas en donde son ellos mismos u otros científicos también que tienen los mismos intereses entonces hay una gran cantidad de número quizás sí haya más artículos científicos que no con datos negativos pero en ciencia lo que cuenta son los datos positivos que echan abajo hipótesis anteriores y estos son ya suficientes contundentes e irrefutables y lo que yo quisiera llamar su atención es que no queremos que lleguen a ser tan claros como lo fueron los análisis que tuvieron que hacer médicos y ahí un actor social en el caso del tabaquismo 40 mil médicos británicos ya hartos del gran poder de las tabacaleras dispuestos a estudiarse a sí mismos había quienes fumaban y quienes no fumaban que demostraron a ciencia cierta pero en este caso hay una diferencia más que me gustaría apuntar en el caso del tabaco en el caso de los colorantes y de muchos otros casos inclusive de ciertos medicamentos uno tiene la opción de decidir bueno los niños desgraciadamente a veces se hacen adictos a este tipo de cuestiones de manera muy criminal creo yo sin que nadie se haga responsable de ellos servidores públicos o los empresarios o los comunicadores o los científicos que apoyaron todas estas campañas pero en el caso de los transgénicos si se van a dispersar si no se hace una política pública y esto es un llamado a los ahora candidatos a la presidencia y a la gober a la a ser gobernadores de la ciudad de México si no se hace una restricción este muy estricta de la dispersión de estos organismos transgénicos porque con toda irresponsabilidad claro que son muy caros y por eso no han resuelto ni resolverán todo lo que prometen solamente hay dos desarrollos pero con esos solitos un estudio de SECAM allá atrás está quien lo coordinó la doctora Ana Deita ha demostrado que si se han ido dispersando estos transgénicos estamos a tiempo de pararlos entonces bueno pues terminar con que esta tecnología que rompe restricciones y que con ello se abren incertidumbres riesgos peligros y consecuencias no deseadas a todos los niveles de organización biológica pero también para la sociedad para la salud para el ambiente tenemos que ser todos no solamente los científicos comprometidos con la sociedad actores sociales activos para que no pasen tantos años como pasó con el tabaco o con los colorantes y que lo hagamos cuando todavía estamos a tiempo nosotros no tenemos tanto dinero para hacer libros o que nos hagan libros estos despachos que son tan expertos en hacer libros tan bonitos pero tenemos este libro que ahorita está ya subido a la página de la UMS que es libre que escribimos están los autores de cada capítulo estamos también escribiendo una actualización y otros libros aquí hay mucha más evidencia y con eso quisiera cerrar y agradecer a los que me acompañan aquí y a todos ustedes por supuesto muy breve muy breve ya hay que ir concluyendo de nuevo vuelve el doctor con el asunto de los experimentos de Ceralini dice una cosa que es el único que hay no es el único que hay yo al menos en mi presentación presenté una lista bastante grande de otros artículos que se han hecho por parte de Ceralini y otros autores en donde documentan claramente los daños por el glifosfato y este tipo de cosas pero compañeros me dirijo a todos ustedes porque aquí se está haciendo una simplificación burla de lo que es la ciencia la ciencia parece ser que es una algo así como una competencia deportiva a ver quién publica más datos a favor de una cosa y a ver quién menos y entonces gana el demás no es quién mete más goles quién anota más canastas más carreras o más touchdowns como en una competencia deportiva no es como lo que pasó la otra vez que me tienen un humor negro que a la Roma le ganan a Barcelona 3-0 pero prometió uno como visitante en el partido anterior el 4-4 final le da paz a la Roma porque metió uno como visitante la ciencia no es así compañeros la ciencia no se puede hacer así no es hay un artículo y que Charles Darwin publicó una vez un libro se tardó desde que consiguió la teoría hasta que lo publicó se tardó más de 20 años publicó uno y se generan cantidad de discusiones sobre eso esto es aquí 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 lo sabe yo traemos varias discusiones ya pendientes que lo único que muestran es que debatimos en los hechos y en los hechos se debate no se hacen cuentas de ver cuántas personas a favor de esto y cuántas a favor del otro y gana al final del árbitro ya ganó el que tenía masa no compañeros así no se hace la ciencia por favor tengamos esto mañana en cuenta y lo que dice el doctor Bolívar es que Charles Darwin hizo una razón porque escogió una población de ratas muy proclimes al cáncer ah entonces hay poblaciones de ratas proclimes al cáncer como hay poblaciones de humanos proclimes al cáncer o a otras eso es lo que se tiene que tomar en cuenta compañeros que no todos son iguales no todos somos iguales exactamente hay esta la deficiencia de la argumentación de este libro y de los defensores de los transgénicos pensando que todo tiene que ser igual y cuando hay una irregularidad se le desecha como una cosa totalmente despreciable no hay ¿y para qué? no la ciencia tampoco se hace así la ciencia se hace tomando en cuenta más todavía la ciencia de los sistemas complejos como los seres vivos se tiene que hacer tomando en cuenta la cantidad de excepciones que usualmente aparecen en esto entonces bueno ahí la dejo y dejo pendiente mi pregunta ¿cuáles son las condiciones mediante las cuales podrían ustedes admitir partidarios de los transgénicos que su modelo no es válido? la dije no la constitución de todo el mundo pero espero que me la conteste posteriormente solo le decía a Julio que Darwin publicó muchos libros y muchos artículos no nomás uno fue mi alumna lo estoy corrigiendo gracias yo quiero comentar un breve primero creo que para mí es muy claro que esta reunión es la primera ocasión la primera vez que en México se da un debate sobre este tema con la composición que hay en esta mesa y las mesas que vienen no porque digo eso no se le viene solamente en esta mesa y yo creo que ese es un síntoma muy saludable que se da dentro de la comunidad científica de México que investigadores como el doctor Francisco Bolívar Zapata la doctora la licuña la doctora Rosado Martínez y los niños puedan iniciar con esta con esta discusión la segunda cosa que quiero decir es que podemos ganar en estos debates si vamos eliminando los adjetivos porque de pronto yo vi incluso en las láminas una cantidad de adjetivos que en algunas diapositivas sobrepasaban la cantidad de los datos de los expedientes que se querían mostrar y eso yo creo que va a ayudar a que esto se va a hacer porque no se trata de aplastar a la sala no se trata de decir que no tiene la razón ni que no se le da nada sino se trata de discutir sobre los argumentos que se van presentando quiero finalmente decir advertir sobre todo en esta facultad de ciencias y a los jóvenes en esta facultad de ciencias que muchos de los actores sociales o grupos sociales que están haciendo campaña en contra de los transgénicos es importante identificar la agenda que traen que tienen en contra de la investigación científica sea sobre transgénicos o sobre la que quieran también por eso digamos bueno pago esa advertencia hay quienes dudan y hacen examaciones en un evento que no me parece que tenga lugar eso pero bueno pero yo si quiero decir insisto insisto en que hay asociaciones hay agrupaciones por cierto algunas de ellas transnacionales que tienen alianzas con sectores incluso de la iglesia para combatir para combatir la investigación finalmente finalmente perdón déjenlo terminar porque todos hemos sido muy respetuosos con todos a ver va a terminar va a terminar entonces hay hay una en algunos grupos yo no estoy diciendo todos los que están en contra de los transgénicos estoy diciendo que es muy importante identificar en algunos de estos grupos que la agenda va mucho más allá de eso sino que va incluso en digamos veamos la consistencia entre digamos atacar la investigación científica en la biotecnología en la nanotecnología en la biomedicina en diferentes campos del conocimiento que se parece mucho a lo que en otras épocas vivíamos con el predominio del pensamiento religioso en contra de la ciencia y finalmente que uno de los puntos que puede ser una de las conclusiones de este evento que no me toca a mí hacerla pero que propongo a quienes la tengan que hacer es precisamente que una de las cosas que se requiere en nuestro país que tenemos un desarrollo científico tan incipiente un escaso desarrollo de la ciencia no podemos quedarnos rezagados en la investigación sobre transgénicos y esta investigación se tiene que impulsar en nuestro país de una manera decidida muchas gracias porque si es importante dar nombres y yo les voy a dar un ejemplo de una organización muy poderosa anticientífica Bayer todos estamos aquí de acuerdo que son temas muy importantes lo que estamos tratando muy involucrados con la problemática social muy involucrados con una ideología con posiciones políticas incluso entonces yo estoy de acuerdo con Javier en que tiene que haber mucha más investigación en todos los sentidos yo le decía a Julio quienes tienen que demostrar que los transgénicos no son inocuos son los que están sosteniendo que no lo son así es la ciencia no a ver permíteme terminar déjenme yo les deje hablar yo estoy hablando de cómo ha sido la ciencia de la historia y la filosofía de la ciencia quien defiende una idea estoy hablando de historia y filosofía no estoy hablando ni de Bolívar ni de Elena estoy hablando de que así ha sido los que defienden una idea tratan permanentemente de buscar cómo confirmarla así ha sido y no se le puede pedir al grupo que defiende los transgénicos que ellos investiguen deberían pero no es algo que se les pueda obligar en cambio el otro grupo que está defendiendo que no son inocuos que hacen daño tienen que demostrarlo como hemos podido ver aquí y son dos representantes aquí de grupos científicos de tendencia científica del país no es un tema que se pueda votar o que se pueda decidir sencillamente yo personalmente así lo veo como historiadora y filósofa y como evolucionista no me parece que ya hay una evidencia como se sugiere aquí de que las nuevas visiones de la evolución ya confirman una u otra test no creo que sea así sin embargo sí creo y es una posición que tiene mucho que ver también con lo ideológico en mi persona es que hay cuestiones que se tienen que cuidar y una de ellas es el maíz sí creo que ahí es muy importante que no se toque el maíz por la importancia alimentaria y por la importancia cultural no se debe tocar y eso sí lo defiendo y también de acuerdo con todos los aquí presentes tiene que seguir la investigación para que en algún momento se tenga la evidencia como se la ha tenido en otros temas de la ciencia absoluta de que los alquímicos son dañinos porque además también lo que ha ocurrido es veamos cuáles veamos en qué sentido veamos cuáles sí y cuáles no eso es lo que pienso y hay que seguir teniendo este tipo de debates me parecen muy ricos y particularmente para los alumnos de la facultad de ciencias así es la ciencia hay posiciones encontradas y muchas veces en la historia de la ciencia se han resuelto y en la biología ya lo dije antes se han resuelto uniendo las dos posiciones muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima